La Corporación Autónoma Regional de Santander se pronunció con respecto a la muerte de un manatí antillano y otras especies que los pescadores del corregimiento El Llanito han encontrado sin vida en aguas de la Ciénaga San Silvestre. Tenemos que dar una noticia que lamentamos muchísimo y se trata de la muerte de un manatí antillano en días anteriores específicamente encontrado en Caño Silvestre, que corresponde a la Ciénaga El Llanito, en el distrito de Barranca Bermeja. Este animalito fue avistado por pescadores rigereños y que dieron información a la Corporación Autónoma y a la red de varamiento del manatí que está constituida y creada única y exclusivamente para apoyar estos eventos donde tenemos que acudir a situaciones de muertes de manatíes, de varamientos de manatíes y otras circunstancias cuando quedan atrapados en trasmayos. Desde la casa expresaron que lamentan este tipo de situaciones, además manifiestan que actualmente a este mamífero se le están realizando las respectivas muestras forenses con el fin de estudiarlas y concluir con el diagnóstico para esclarecer las causas de la muerte de la especie. Lamentamos la noticia de la muerte de este manatí y la Corporación Autónoma Regional de Santander ha tomado atenta nota y desde el día de ayer se estamos trabajando. Hoy fue recuperada esta especie en la Ciénaga del Llanito y llevado en vehículo oficial a la reserva de Cabildo Verde donde se le practicó necropsia respectiva siguiendo los protocolos establecidos. Las muestras fueron enviadas hasta la ciudad de Medellín donde próximamente se espera tener el diagnóstico correcto de expertos que determinen si en realidad los animales están siendo afectados por químicos presentes en el cuerpo hídrico.